¿Cómo se puede mantener la capacitación y la coordinación con la autoridad policial? En este caso, la policía científica, que es clave en el esclarecimiento de montones de hechos, especialmente en homicidios, en rapiñas, en hurtos importantes, en fin, en una serie de delitos que es muy importante y refrescar el conocimiento de los equipos fiscales para saber exactamente qué es lo que pueden pedir, cómo lo deben pedir y qué resultado deben esperar de cada una de las pericias. ¿Estas jornadas se están haciendo a nivel de todo el país? Lo hicimos en el norte, la primera, esta es la segunda, pensamos, nos parece importante, es una forma de, como digo yo, con mi pensamiento de mirar el interior, de mirar las realidades y también estar atento a lo que pasa en el interior del país, esa es una de las formas que entendemos que se debe insistir y seguramente haremos en otras zonas del país, porque son provechosas. No solamente teóricas, sino que también, como estamos viendo acá, prácticas, que es fundamental también a la hora de actuar en las distintas escenas, en este caso, como la que se recrea hoy. Sí, y también que va a continuar mañana con los funcionarios administrativos, con funcionarios policiales, también hoy con gente del INAC por eventuales abigiatos o delitos o faenas clandestinas que ocurran en los departamentos, en las zonas rurales. A la mañana tuvimos las disertaciones teóricas, donde con los siguientes ejes temáticos, criminalística de campo, balística, accidentología y lo que es laboratorio biológico con todas las instancias de ADN. Y ahora a la tarde nos encontramos acá en la calle Rincón, que estamos haciendo una escena, de hecho, hemos hecho una recreación de una escena y bueno, ahora nos vamos a desplegar a trabajar en ella. Básicamente, ¿cuál va a ser el trabajo aquí? Bueno, el trabajo aquí concretamente es aplicar lo que hablamos hoy a la mañana en una escena recreada, donde los diferentes peritos que han venido de las áreas van a explicarle a los fiscales, bueno, cómo se trabaja en la escena del hecho. La capacitación a nivel de todo el país por parte de Policía Científica en cuanto a los cuerpos de científica de los departamentos, ¿es una constante, digamos? Es una constante, es permanente. Tenemos hoy en día distintas propuestas académicas, tenemos propuestas en modalidades que mezclan lo que es online y lo que es presencial. Hacemos instancias para las diferentes jefaturas de policía, que es un online en vivo y luego nos constituimos en los departamentos trabajando en lo que es la praxis en escenas reales o en escenas así recreadas. Obviamente que el trabajo de Policía Científica es fundamental a la hora luego de resolver cualquier tipo de acto, de delito, es fundamental el recoger las pruebas bien recogidas y demás. ¿Cómo está Uruguay hoy? En estos años ha ido avanzando muchísimo la tecnología, hoy contamos con tecnología que permite realmente estar a la altura de otros países del mundo. Sí, nosotros trabajamos con lo que son los indicios y evidencias materiales que se recogen en las escenas de hecho de todo el país. Nos envían al laboratorio de Policía Científica que se encuentra en el departamento de Montevideo. Allí, bueno, se realizan en los diferentes laboratorios el procesamiento de esos indicios y evidencias y se envían los informes a fiscalía. En cuanto a lo que es tecnología y en cuanto a lo que es el talento humano, estamos en lo que es América, somos destacados en cuanto a eso. Y bueno, trabajamos a nivel de lo que son los países del primer mundo. Por ejemplo, en ADN tenemos el CODIS, que es el mismo software que usa el FBI. Y bueno, lo que es la tecnología también estamos... O sea, es una capacitación permanente, continua. Y bueno, en ese camino, en ese rumbo, seguimos. Bueno, Paisandú hoy es sede entonces de esta jornada. La importancia, primero que nada, de estar siendo anfitriones de este tipo de capacitaciones. Sí, para nosotros es importante que nuestra ciudad sea sede de este encuentro de los fiscales del litoral. También está el fiscal de corte, el doctor Gómez, que nos acompaña. Y para nosotros es importante, como decía la señora directora nacional, el trabajo que hacen nuestros policías científicos y destacar el gran aporte, el gran apoyo que tenemos de la Dirección Nacional de Policía Científica con la capacitación y equipamiento, reitero, el equipamiento que es importante para estar ayornado a los tiempos que corren. Hoy Paisandú está debidamente capacitado no solamente el equipamiento, sino también en cuanto a la capacitación del cuerpo humano, digamos, que integra la División de Policía Científica. Sí, es así. Nuestro personal está muy bien capacitado, es muy bien reconocido a nivel de la Dirección Nacional de Policía Científica. Vale decir que la gran mayoría de nuestros procedimientos, el levantamiento de huellas o de rastros o algún indicio, nuestro personal lo hace de la mejor manera, es un personal dedicado aún. Hemos tenido algunos hechos de relevancia en nuestra ciudad y nuestro personal dedicado y ha venido a trabajar en forma voluntaria, por así decirlo, y bueno, gracias a su trabajo hemos podido llegar a buen puerto. ¿Y la capacitación permanente? Sí, capacitando permanentemente con el personal de la Dirección Nacional que nos está apoyando día a día.